¿Qué es la pandemia? Para romper la cadena de contagios de coronavirus que se ha incrementado tanto en la zona norte como en el sur, el gobernador de Quintana Roo dispuso ampliar hasta el 15 de febrero el plazo para evitar actividades presenciales no esenciales en el gobierno del estado. Durante las próximas tres semanas aproximadamente no habrá llegada de vacunas al país ni tampoco al estado, pues los laboratorios Pfizer cerraron sus plantas para atender una solicitud de las Naciones Unidas e incrementar su producción para ayudar a los países pobres.